Janet García estimuló la imaginación de sus admiradores luego de presumir su impresionante figura en un coqueto bikini con, el que aprovechó para rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de Disney. Janet García es, una de las estrellas de Televisa más aclamadas por la audiencia mexicana, pues gracias a su indiscutible belleza, y a su exquisita figura se ha ganado a un séquito de fieles fanáticos, quienes también la siguen, a través de sus redes sociales. Aunque Janet García se hizo famosa tras ingresar al matutino de San Ángel Hoy, su fama se extendió gracias a sus atrevidas publicaciones en Instagram, en donde ya cuenta con, más de siete millones de seguidores, quienes no se pierden las imágenes que la sensual chica del clima, comparte. El día de ayer, Janet consintió a sus fanáticos con una postal en la que luce su, envidiable figura en un ceñido traje de baño con un estampado de la estrella de Disney y Mickey Mouse. Los internautas no tardaron en atender la publicación y enseguida comentaron halagos de todo tipo para la sensual. Janet, asimismo, algunos más expresaron su deseo de ocupar el lugar del ratón animado. ¿Tras su polémico rompimiento? Todo parece indicar que Janet García vive uno de los mejores momentos en su carrera, pues no solo, ha adquirido mayor reconocimiento por revistas como Maxim, sino que también Televisa se está fijando en ella para, iniciar nuevos proyectos en los que tendría mayor participación y que desbancarían a uno de los programas más exitosos de televisión azteca. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba y am Janet García anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comment. Amén. Amén. Amén.